A la ola del incremento de precios del inicio de año se suma el aumento del costo en trámites de pasaportes, aunque asegura la Secretaría de Relaciones Exteriores que no disminuirá el número de trámites. Las próximas tres semanas están saturadas con 150 citas por día, por lo que los interesados deberán esperar ese lapso para programar una cita, informó Clemente Cano Guerrero, director de la Oficina de Enlace. Estos son los nuevos costos. Los pasaportes de un año que costaban 525 pesos solo para menores de tres años ahora cuestan 545 pesos. El de tres años que costaba 1.045 pesos ahora cuesta 1.130 pesos. El de seis años costaba 1.505 pesos ahora cuesta 1.555 pesos. El pasaporte de diez años que costaba 2.315 pesos ahora cuesta 2.390.